El concejal de Arauca, Felipe Palencia, solicitará al Instituto de Tránsito y Transporte toda la información respecto al funcionamiento de los semáforos de la capital araucana. También hizo un llamado a la comunidad a seguir con las medidas de bioseguridad. Pueden ocurrir muchas particularidades. Habría que entrar a determinar responsabilidades, tanto de la ciudadanía como de la parte estatal. Habría que nosotros, los ciudadanos, los funcionarios, los servidores públicos, los medios de comunicación, todos los que velamos por el interés general, ir y determinar si, por ejemplo, el semáforo está funcionando de una manera adecuada, de una manera idónea. ¿Por qué? Porque hay unos recursos para ello, porque el Instituto de Tránsito tiene que tener estos bienes públicos en óptimas condiciones en el municipio de Arauca. Por supuesto, en el departamento también. Según Felipe Palencia, los concejales están dispuestos a realizar cualquier tipo de investigación respecto al accidente de tránsito donde murió una mujer. Nosotros estamos prestos para hacer cualquier tipo de investigación que sea necesaria, pertinente, no solo como concejal del municipio de Arauca, Carlos, sino también como ciudadano, como abogado que es Felipe Palencia, como doliente de toda la comunidad. Es lamentable que sucedan este tipo de cosas, pero también pude notar, Carlos, que la comunidad no ha generado ningún tipo de conciencia. Vimos que ayer en el suceso, inmediatamente una cantidad de ciudadanos y de personas se acercan a este lugar para darse cuenta de lo sucedido. Hombre, estamos en un tema donde tiene que existir un respeto por lo que está pasando en el mundo. Necesitamos tener un autocuidado, no estar cerca a menos de dos metros, cuidarnos. Y lo que pasó ayer es muy lamentable, de pronto sí queremos enterarnos, pero para eso están los medios de comunicación, para eso están ustedes, para que nos informen de lo que está sucediendo. Por supuesto, le enviamos un mensaje de solidaridad a toda su familia, esperamos y estamos prestos para cualquier situación que nosotros podamos colaborar, ahí vamos a estar pendientes para ayudarlo. El concejal de Arauca solicitará al Instituto de Tránsito un informe detallado de los semáforos de la capital araucana. Mientras tanto, yo voy a dedicarme a hacer un par de oficios para preguntarle al Instituto de Tránsito en qué condiciones encontramos toda la semaforización del municipio de Arauca, si de verdad los araucanos estamos cumpliendo la norma, si de verdad los araucanos no nos estamos pasando por la faja, el mandato constitucional, las normas, los decretos, las leyes, porque nosotros tenemos que aprender a cumplir la ley. Yo sé que es duro decirlo, pero muchas veces hay decisiones impopulares que generan molestias en la comunidad y eso lo entendemos totalmente. Pero si nosotros no aprendemos a respetar la norma, jamás vamos a poder salir adelante y es inconcebible que en un municipio tan pequeño como es Arauca, tengamos este tipo de accidentes, muchas veces por causas ajenas a nuestra voluntad. Entonces, muchísima fortaleza de la familia de la señora Carlos. Los concejales están prestos para iniciar las investigaciones de las señales de tránsito que existen en el municipio capital.